Esa es muy bonita, casi nueva Está muy bonita, aquí no se da como todo Está cerrada Y una cosita Una cosita de boncarte Una cosita Una cosita con la ropa Una cosita con la ropa Aquí tiene un ice helada Se da un coche Una cosita con la ropa Una cosita con la ropa Una cosita con la ropa Una cosita en su casa Una cosita con la ropa Queda una cosita con la ropa La parte de abajo es para la pisara 4 y 10 3 Y la mirada para la parte de abajo Para que el perro de 3 Este es para la pisara de la puerta Puerta rica Puerta rica Tiene, aquí está todo el automóvil, tiene nevera, está en el estilo, vamos a ver, aquí tiene la sala de comedor con este mueble, que lo dejan, aquí tenemos la pieza principal, espectacular, un ventilador espectacular, tiene piso de madera, este es el baño principal, de la pieza principal, súper bonito, muy elegante, un encuadro, tiene aquí la bañera, también está espectacular la bañera, muy bonito el baño, aquí está el sanitario cerrado, completo, con luz, con todo, con su puertecita, completamente cerrado, y aquí está el clóset, un clóset gigantesco, donde se puede entrar caminando, un clóset súper grande, un súper clóset, un baño muy bonito, muy arreglado, muy diseñado, trae ventilador, de los baños más bonitos que he visto yo, es este baño, muy espectacular el baño. Y ahora vamos a ver, esta es la pieza principal, ahora vamos a ver las otras piezas, esta es la sala comedor, aquí vamos a ver el, esta es la, esta es la lottriz, donde la lavado y secadora, y este es el garaje, un garaje muy bonito, mire que tiene un montón de cosas adicionales, tiene estantería, tiene garaje eléctrico, tiene el calentador del agua, tiene cosas para poner bicicletas arriba, tiene muchas cosas adicionales, esta casa tiene muchas cosas adicionales. Este es la laundry, para la bicicleta, ahora vamos a ver las piezas, este es la, este es el otro baño, el segundo baño, baño especial, baños espectacularmente bonitos, baños muy bonitos, decorados, hechos con mucho amor, estos baños son decorados y hechos con mucho amor, están en unos baños espectaculares, muy bonitos los baños. Aquí tenemos la segunda pieza, con su ventilador, con su closet, con la vista a la parte de atrás de la piscina, tiene ventilador y closet, esta es la segunda pieza y esta es la tercera pieza, con luces, con ventilador, con vista, todos tienen vista afuera, tienen buena iluminación, tiene un closet gigantesco, miren esos closet, un closet gigantesco, una pieza con un closet gigantesco, igualito de la pieza principal, muy bonita esta casa, 189 mil dólares, ya me ha servido Jaramillo, 2, 39, 4, 40, 41, 04, todas las piezas tienen ventilador, hay más de 10 ventiladores, todos los baños tienen ventiladores, muy bonita la casa, espectacular, llámenos Sergio Jaramillo, 2, 39, 6, 45, 60, 17, muchas gracias. Esta es la casa número uno, esta es la casa número uno, de venta, tres cuartos, dos baños, dos garajes, esta es la casa número uno, piden 180 mil dólares por ella, tiene sala, cocina, comedor, tiene una nave bonita atrás, tiene una nave bonita atrás, tiene un cuarto de acre para hacer la piscina, es una casa muy nueva, el 2006, 1,700 pies cuadrados, tres cuartos, dos baños, dos garajes, esta es la parte de la pieza principal, esta es la vista de la pieza principal, aquí vemos la vista de la pieza principal, tiene un cuarto de acre donde usted va a parquear la lancha, el camión, el carro, puede hacer una piscina, aquí en este cuarto de acre puede hacer una piscina, cerrada, esta casa tiene su propia agua, tiene agua propia, no hay que pagar agua, tiene internet, tiene luz, aquí puede hacer una piscina, aquí puede hacer un par árboles de mango, de guayaba, de naranja, plátano, todos los árboles tropicales dan aquí en la florida, este es el baño de la pieza principal, sanitario, lavamanos, y la ducha, este son los dos clósetes, clósetes altos, tiene dos clósetes, el clóset del hombre y el clóset de la mujer, este es un clóset, y este es el otro clóset, super grandes, anchos, este es el baño principal, es la pieza principal, esta casa tiene dos baños, dos cuartos, tiene la ducha independiente, sanitario independiente, esta es la ducha, esta es la pieza principal, que tiene esta ventana, tiene otra esta ventana, y tiene el baño, aquí vemos la sala comedor cocina, aquí está la nai, una nai cerrada, para tomar cervecita, para hacer unas carnes, aquí está la cocina, aquí está otro comedor auxiliar, aquí tiene salida para la nai, es la casa número uno, esta es la vista de atrás, de los vecinos, en la Florida, donde hay sol todo el año, en este momento en Nueva York, está cayendo siete pies de nieve, aquí mire que calor, esta es la primera pieza, con su clóset, con su vista, esta es la primera pieza, con su clóset, este es el segundo baño, baño auxiliar, en el segundo baño, baño auxiliar, y esta es la tercera pieza, con su clóset, con vista al lado, con todo, casa de tres cuartos, dos baños, dos garajes, muy grande, tenemos la cocina, aquí está el clóset, para la comida, esta es la laundry, para la lavadora y secadora, aquí te puedo poner la lavadora y secadora, y este es el garaje, para dos carros, grandísimo, una entrada eléctrica, aire acondicionado central, y el agua caliente, no es gine, este garaje es eléctrico, usted lo puede abrir y cerrar, este garaje, tiene el protector contra huracán, una casa muy bonita, 170 mil dólares, llamar a Sergio Jaramillo, 239, 645, 60 y 17, de la parte ajoera de la casa, más al menos de la casa, y aquí tenemos los vecinos por un lado, vamos a ver los vecinos del otro lado, tiene palmeras, tiene todo lo que está cerca, los centros comerciales, que la puede cerrar, tiene agua en la ciudad, tiene agua en esta casa, tiene agua en la ciudad, cualquier duda llámenos, Sergio Jaramillo, 239, 645, 60 y 17, casa muy bonita, tiene un piso, tiene un piso muy bonito, en el barrio, lo mismo es bonito, de tres cuartos, dos baños, y cuatro cuartos, dos baños, dos garajes, tiene piso de cerámica, muy bonito, tiene otro cuarto auxiliar, un den, espectacular, por esta casa están pidiendo, 179 mil dólares, tiene la cocina, esta es una casa muy nueva, de 2006, 1700 pies cuadrados, tres cuartos y un den, que son casi cuatro cuartos, está completamente cerrada, aquí tiene un árbol lo más de bonito, para poner una hamaca, puede hacer una piscina, una casa espectacular, miren lámparas que están bonitas, muy bonita esta casa, está casi nuevecita, la casa, miren las lámparas, llamada Sergio, Jaramillo, 239, 645, 60, 17, tiene agua, y vea, agua de fibra, tiene la londra, tiene la londra, la londra para la secadora, tiene el garaje eléctrico, junto a las, tiene un garaje eléctrico, tiene aquí la londra secadora, con control remoto, tiene calentador de agua, tiene para guardar basura, aquí se guarda basura en el ático, tiene un ático para guardar basura gigantesco, de guardar el álbum de navidad, de guardar toda la basura, toda la secadora, esta es la cocina, espectacular, ahora tiene piso de cerámica en toda la casa, esta es la pieza principal con ventilador, esta es la vista, de la pieza principal, la casa completamente cerrada, tiene ventilador, tiene dos cuartos de clóset, tiene el clóset del hombre, tiene el clóset de la mujer, este es el clóset del hombre, grande, gigantesco, este es el clóset de la mujer, grande, gigantesco, se puede entrar caminando, dos clóset, clóset del hombre, clóset de la mujer, tiene un baño, un todo separado, el sanitario, el baño, y la agujera, grande, alto, con piso de cerámica, toda la casa, muy bonito, con todas las luces, esta casa está pidiendo 179 mil dólares por ella, está muy barata, esta es la primera pieza, que es la pieza principal, y al frente, están las demás piezas, esta es la segunda pieza, con su clóset, que tiene un baño, comunal, segundo baño, que puede ser como, auxiliar de la casa, este baño sirve, para esta pieza, o también sirve, como baño auxiliar, para la casa, o sea, el baño tiene dos funciones, puede ser, para una pieza, o puede ser como auxiliar, y aquí está la tercera pieza, 179 mil dólares, esta casa, muy bonita, ya me ha servido, Jaramillo, 239, 645, 60, 17, la casa de su sueño, la casa de su familia, una casa muy bonita, por 179 mil dólares, piso, las dosas, casi cuatro cuartos, tres cuartos, y un día, por 179 mil dólares, el morgue le queda muy barato, el morgue con casi inseguro, le queda 1.300 dólares, no más, tengo en esta casa, 1.300 dólares a 30 años, tiene ventilador en toda la casa, llame a Sergio Jaramillo, 239, 645, 60, 17, muchas gracias, casa muy bonita, 169 mil dólares, madre, tiene el almoque, tres cuartos, dos baños, dos garajes, tiene triple garaje, garaje para tres carros, muy bonito, esta es la laundry, lavada y secadora, esta es la, la, esta es la cocina, comedor, esta es la nai, un cuarto de acta, muy bonita, cerrada, y una lair gigantesca, y una lair de, de lado a lado de la casa, una cocina, una casa alta, con ventiladores, piso de cerámica, y bonita, este es el, el cuarto, el clóset, un clóset super grande, de alto, este es el baño principal, con trasladado manos, piso con, con clóset, con baños, y duchas separadas, completamente separadas, de la ducha, alto, muy bonito, espectacular el baño, piso de cerámica, alto, grande, todo separado, es la pieza principal, y aquí tenemos la parte de atrás, donde se pasa en la cocina, puede cerrar, es un cuarto de acre, diez mil, diez mil pies cuadrados, mil metros cuadrados, esta es la cocina comedora, que tienen para, poner un televisión gigantesco, aquí está el segundo baño, el segundo baño, esta es la segunda pieza, con su coser grande, con su ventilador, vista, vista para la parte de atrás, este es el segundo baño, y esta es la tercera pieza, con ventilador, con clóset, con todo, muy bonita la casa, esta casa tiene tres garajes, fuera de eso, esta casa tiene otra pieza, o sea, esta casa que es como un estudio, un estudio, son cuatro piezas, dos baños, tiene el garaje doble, tiene el garaje triple, esta casa tiene el garaje triple, tiene 170 mil dólares, tiene el garaje triple, este es un garaje, aquí van para un garaje, para dos carros, y este es otro garaje, para tres carros, o sea, tiene garaje, para tres carros, esta es la vecindad, esta es la parte de atrás, que es gigantesca el lote, es gigantesco, y puede parquear carros, puede parquear lo que usted necesita, muy bonita la casa, en un sitio muy bonito, 170 mil dólares, aquí al frente, están haciendo otra casa, y pues esta casa, está pidiendo, 300 mil dólares, y al mar y está nuevo, pero esta casa, tiene todo lo que usted necesita, en un buen lote, llámenos, Sergio Jaramillo, 239, 645, 60, 17, muchas gracias, tiene Sprinkers, tiene agua en la ciudad, tiene todo lo que, es super alta, es una casa super alta, llámenos, tiene piso de cerámica, llámenos, es una casa muy bonita, muchas gracias, esta casa está muy bonita, una casa con piso, una casa con piso de cerámica, con ventiladores, con una cocina espectacular, una cocina muy bonita, con todos los, con todos los electrodomésticos, nevera, aire acondicionado central, planta de tratamiento del agua, aquí vemos la cocina, con alarma, muy bonita, aquí está, la alondra, y la ave secado, las nuevas, tiene la ave secado, las nuevas, este es un plóser, la ropa, guardar la ropa, esta es la alondra, la ave secadora, la ave secadora, nevera, lavaplatos, microondas, este es el garaje, un garaje, con todas las de la ley, con su calentador de agua, con su caja de breque, con el aire acondicionado central, para dos carros, se abre eléctricamente, aquí tenemos la cocina, sala comedor, para guardar la comida, esta es la primera habitación, un ventilador, con un clóser gigantesco, un clóser super grande, y el baño, este es el baño, la pieza principal, la pieza principal, esta es la pieza principal, tiene vista, la parte de atrás, está cerrada, con la madera, aquí seguimos, otra vez, para la cocina comedora, esta es la sala comedora, alcoba gigantesca, tiene piso de cerámica, esta casa es tres cuartos, dos baños, dos garajes, piso de cerámica, tiene una naiz grandísima, después de la naiz, usted puede hacer la piscina, aquí puede sembrar árboles, de todo tipo, naranjo, guayabas, mango, papaya, limón, todos los, todos los frutales, que hay en América, se dan aquí, tenemos otro clóser, aquí tenemos la segunda pieza, con su clóser, con todas las piezas, tienen vista al frente, aire acondicionado central, aquí tenemos el segundo baño, o baño social, y aquí tenemos la tercera pieza, con su clóser, con su ventana, vista en la parte de atrás, una casa espectacularmente bonita, 178 mil dólares, 1710 cuadrados, junto a las de la ley, miren que una, una naiz aquí, que se puede cerrar, esta es la parte de atrás, de la casa, y vemos en el mando, lo que usted necesita, mi amigo Sergio Jardino, 239, 645, 60, 173, la casa, y está grabando, y está grabando, y está grabando, de la casa, y está grabando, y está grabando, ¡Gracias! 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 Apartamento número 3 Este apartamento está en Delphine Beach en la Crystal Lake Este apartamento está en PIR 225-900 Este apartamento tiene 3 cuartos, 2 baños Tiene 3 cuartos, 2 baños 2 garajes, 1.610 cuadrados Este apartamento fue hecho en el 2004 Está cerca a un lago espectacular, muy bonito Tiene una piscina comunal Es un townhouse Tiene asociación, la asociación tiene lagos Tiene un parqueo con carro independiente Eh... 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 Este es la cocina, comedor Tiene piso de cerámica Eh... Tiene garaje eléctrico Tiene lavadora, secadora, calentador y agua Refrigerador Eh... Tiene un Porsche por abierto Este es el primer piso a entrar en primer piso Tiene asociación, la asociación no fue apenas pequeño Eh... Pues están pidiendo 125 mil 900 Está en Delfin Beach Llamame... Eh... 533-064 El apartamento es muy barato También es muy barato Los apartamentos ahí están 20 o 30 mil dólares más caros Porque el dueño se va para... Para Europa Que tiene su familia en Europa Y lo quiero vender Es muy buena inversión Pero vemos en el Graduate Un simbol El coronavirus El patrimonio El agua El 1999 Por este, por este, por este Tengo lotes con canal Con salida al mar Este canal sale al mar Un canal super grande Hay varios pesas nuevos Bienvenidos Una casa nueva Tiene canal de salida al mar Tenemos también Lotes de canal de salida al mar Tenemos lotes de Agua lusi Tenemos lotes de canal O lotes de canal tenemos lotes de espina Tenemos lotes de ...medio acre, distintos cuadrados, tenemos lotes de, eh, lotes de un cuarto de acre, distintos cuadrados, a nueve mil dólares escasos, diez mil dólares financiados, tenemos lotes, eh, también lotes de medio acre, tenemos lotes de un acre. Para construir la casa de sus dueños, muchas gracias, lotes para la venta, con canal, sin canal, con todo lo que usted necesita. Dame Sergio Jaramillo, 39, 440, 4104, muchas gracias. Apartamento de venta, este apartamento de venta, está en Lauder Hill, Florida. Este apartamento está pidiendo 199 mil dólares por él, tiene una piscina comunal, este apartamento lo vende sin amoblar, este apartamento tiene tres cuartos, dos baños y medio baño, o sea, dos baños y medio. Son aproximadamente dos mil veinticuatro pies cuadrados, eh, este apartamento, eh, tiene tres cuartos, tiene dos baños, tiene garaje para dos carros, esta es la cocina, la cocina total, este es el baño, este es el otro baño. Esta es la sala comedora, tiene piso baldosa, es una construcción de concreto, esta casa es una casa muy bonita, de tres cuartos, dos baños y medio, situada en una comunidad muy bien mantenida, eh, está en una unidad cerrada con todas las características. Tiene un diseño abierto, todos los pisos son de cerámica, tiene un, un dibujado muy bonito, tiene bañadera, secadora, ducha, jacuzzi y espada. Tiene lavaplatos, eh, eliminación de desechos, calentador de agua eléctrica, poligión para lavar y secadora, máquina de hielo, horno microondas, tiene cocina eléctrica, tiene refrigerador, tiene auto, eh, horno con autolimpieza, tiene detector de humo, eh, muy bonita, calentador de agua, cualquier nube, llamada, Sergio Jaramillo, 2,39, 440, 4104, 199 mil dólares, estamos para servirle, estamos para ayudarle, tiene un patiecito atrás, tiene garaje para, para dos carros, llaman a Sergio Jaramillo, muchas gracias. Este es un townhouse, muy bonito, en Miramar, Florida, también 224 mil dólares por él, eh, es de tres cuartos, tres baños, eh, tres baños, dos mil, mil quinientos pies cuadrados, más o menos, eh, es de townhouse, eh, tiene aquí, esta la sala comedor, esta es la sala comedor, Que es un apartamento espectacular, que es un apartamento espectacularmente, bonito, que aquí vemos, vemos la salida, las hay. este es un baño este es la parte de arriba de la casa este es otro baño este es una pieza y esta es la nai y esta es la parte de atrás cualquier duda llamada se deja en Sergio Jarmillo tres cuartos, tres baños en Miramar, Florida apartamento, 124 mil dólares este es el apartamento número 2 este apartamento está en Tamara, Florida cerca en la calle Santa Mónica este apartamento pide 249 mil dólares es de tres cuartos y dos baños y medio ya tiene dos baños y medio baño el área total de este apartamento es 1,823 pies cuadrados está al lado de un canal muy bonito esta es la parte de atrás esta es una construcción nueva hecha en el 2006 es un townhouse esta es una asociación que tiene piscina tiene sauna, tiene turco esto es un apartamento muy bonito es de concreto los pisos son de cerámica y las piezas son de piso de madera y es una entrada independiente se puede vender con FHA con préstamos de veteranos con un préstamo convencional la parte de atrás las piezas este apartamento está cerca el Southwest Express tiene garaje eléctrico tiene puertas tiene calentador de agua tiene microondas tiene refrigerador tiene detector de fuego y humo tiene horno de autolimpieza estos son los baños estos son los pisos de madera este apartamento se está vendiendo por 249 mil dólares es muy bonito llame a Sergio Jaramillo 239 440 4104 muchas gracias la asociación es muy barata este es un condominio en North Laude de Florida está pidiendo 188 mil 500 este tonjado tiene tres cuartos tiene dos baños tiene un deficien más o menos 1550 pies cuadrados fue construido en el 2004 es un townhouse es un condo tiene los garajes asignados está frente al agua es uno que está muy bonito frente al agua esta es la parte de entrada este es el balcón que está frente a un lago espectacular tiene cocina cocina, comedor, alcoba tiene neverestain skin esta es la cocina esta es la vista desde la cocina este es un sala comedor tiene pisos de cerámica y pisos de madera esto es para poner el computador esta es otra pieza estos son dos baños esta es la pierna principal otro baño esta es la pierna principal tiene un closet la pierna principal con un closet gigantesco tiene lavadora y secadora en un lago espectacularmente bonito el segundo piso tiene dos cuartos tiene lavadora tiene secadora tiene microondas tiene calentador de agua tiene detector de buf tiene... se permiten irse hasta dos años la llamar a Sergio Jaramillo tres cuartos dos baños ciento ochenta y ocho mil dólares dos router muchas gracias chao